Descubre el placer de viajar, código CRI Estoy en la Plaza de Armas en el puro centro de Lima, la capital de Perú y los quiero invitar para que junto conmigo conozcamos más acerca de este hermoso país ubicado al sur del continente americano Gracias por ver el video El vuelo tiene una duración de aproximadamente 4 horas Una vez en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se puede tomar algún tipo de transporte hacia el centro histórico de Lima Este trayecto puede durar de 25 a 40 minutos Perú es reconocido por su gran legado inca y por tener una amplia cultura culinaria de las más degustadas en el mundo Su pueblo lleno de gente humilde, sencilla, alegre y trabajadora es otro de sus atractivos En este país sudamericano se pueden observar muchas estructuras que reflejan parte de su historia como un territorio que en su momento perteneció a la corona española y que hoy brillan como joyas arquitectónicas en su capital La religión católica también dejó una huella que a la fecha sigue siendo palpable ya que esta es forjadora de su identidad y que aunque con el paso del tiempo ha disminuido sigue siendo la predominante Perú cuenta con muchas iglesias en su centro histórico que engalanan sus calles y que son parte de las estructuras más hermosas de su ciudad Pero hagamos un recorrido por su capital y conozcamos un poco más de su historia y la de los personajes que han hecho grande este hermoso país Esa iglesia que se encuentra a mis esfaldas es el santuario nacional dedicado a Santa Rosa de Lima quien fue la primer santa de América pero conozcamos un poco más acerca de su vida Estamos aquí en este sitio emblemático Esta casa precisamente fue la casa donde Rosa de Lima ya sabemos que el nombre de Rosa de Lima es Isabel Flores de Oliva pero por el tema digamos que ella nace tan hermosa la nana que cuidaba en aquel entonces al ver esta belleza de esta niña que nacía pues la expresión mira esta es una rosa y quedó digamos con apelativo de rosa digamos es como predeciendo pues a esta primera rosa de santidad de nuestra América y este es el lugar digamos donde estamos que es testigo de todo lo que ha acontecido digamos en esos primeros albores de la evangelización de nuestra América los primeros frutos de la evangelización aquí vivió, aquí creció ella y que ahora digamos se convierte en uno de los santuarios más importantes y precisamente dentro de este marco de los 400 años de la muerte de la santa aquí vemos la enfermería el lugar donde ella vivió que se han convertido ahora en capillas el pozo de los deseos que aquí digamos según la tradición se nos dice que ella soltó la llave del filicio con el permiso del director espiritual soltó la llave del filicio en este pozo que este pozo pues mira desde ese momento pues también fue un lugar de peticiones porque lo sobrenatural que en este pozo se ve que nunca se han podido sacar digamos estos pozos con tantos años que ha pasado bueno la cantidad de peticiones ya hubieran rebansado pero siempre mantiene digamos el nivel de cartas o de peticiones aquí en este lugar cuando vino el papa Benedicto XVI siendo cardenal vino a nuestra patria cuando el papa Juan Pablo II vino a nuestra patria también dejó aquí sus deseos y cuantos santos madre Teresa de Calcuta que también estuvo por este lugar y digamos todo lo que estamos viendo ahora pues nos habla de nuestra Santa Rosa de Lima compartir este momento pues me es muy grato de mandar este saludo aquí a los amigos de Costa Rica que han venido también haciendo este tiempo este peregrinaje con motivo de los 400 años de la muerte de Santa Rosa de Lima ahora conozcamos un poco de la vida de San Martín de Porres quien es otro de los personajes más importantes y sobresalientes de Perú estamos en la casa donde nació San Martín de Porres él nació aquí en el año de 1579 y fue hijo de un español que se llamó Juan de Porras y una esclava panameña liberta que se llamó Ana Velázquez la señora Ana trabaja en esta casa pues no como doméstica y es por eso pues que Martín nace aquí y los siete primeros años, su infancia no la pasó en esta casa acá también pues este luego de vivir aquí viaja a Guayaquil donde es enviado por su padre a la casa de un pariente de él no de un tío para su instrucción él está ahí pues hasta los 12 años aprende a leer, escribir empieza pues se inicia en oficios como ser por ejemplo barbero, peluquero, sacamuelas herbolario también luego vuelve acá a la ciudad de Lima aproximadamente cuando tenía 12 años vive en Malambo y a los 15 pues es presentado por su mamá en el convento de Santo Domingo donde él ingresa en calidad de donado un puesto sencillo porque en esa época ni negros ni indios pues podían ser sacerdotes Martín en realidad nunca lo fue pero su vida pues la dedicó al servicio de los más necesitados dentro y fuera del convento tanto en las personas que se acercaban a él como inclusive también para los animalitos que iban pues y lo buscaban para que los cure pues de algunas heridas o de algunas enfermedades que podía sentir esa fue su vida de él en el convento de Santo Domingo donde se le atribuyen también pues algunos milagros algunas ocasiones por ejemplo cuando lo han visto lo vieron rezar como él levitaba se levantaba y llegaba pues a los pies del Cristo que tenemos pues en la sala capitular de este convento también pues la rapidez con la que él se movía iba de un lado para otro pues de una manera especialmente rápida y ese también pues otro don que él poseía digamos que ya era el don de la sutileza esa facilidad de moverse a una velocidad un poquito más rápida que la normal y que inclusive pues cuando estaba ya muy muy apuradito digamos pasaba puertas y paredes sin darse cuenta también sabemos de él por el don de la bilocación que tuvo esas posibilidades de no haber salido del convento pero haber sido visto en lugares tan lejanos como África Filipinas también en México en diferentes lugares donde se dice no existía mucha opresión racial quizás que él iba pues no solamente a curar enfermedades de estas personas sino también a llevarles pues la palabra la palabra de Dios no la palabra el Evangelio no él como buen miembro de la orden de predicadores es lo que hacía no y que inclusive pues lo entendían en los idiomas que allá en África se hablaban no y se supone que él solamente pues aquí habló en español no también pues ya tiene una vida pues llena de ayuda al prójimo no ayuda a los demás en su enfermería no y quizá parte de eso también pues no lleva que él enferme ¿no? y pueda adquiera pues una enfermedad que finalmente le costó este fallecer ¿no? esta enfermedad se llamaba tabardillo en este convento de Santo Domingo también conocido como el santuario de los santos peruanos se encuentran las tumbas de Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres pero en uno de sus altares laterales me llevé una gran sorpresa al ver los cráneos de dichos santos y los restos de otro santo San Juan Macías ante mi asombro Luisa Castro me explicó Rosa de Lima que cuyo cráneo se encuentra bajo su imagen tenemos a San Martín de Porras también que su cráneo también está expuesto ahí y a nuestro San Juan Macías que tiene todos los restos completos debajo de su imagen nuestros santos peruanos quienes nos protegen en todo momento San Martín de Porres patrón de los pobres de la caridad Santa Rosa de Lima patrona de Lima del Perú de las Filipinas y San Juan Macías que es patrón de los inmigrantes cuyos restos también se encuentran acá en nuestra basílica en el museo que tiene el convento de Santo Domingo de los padres dominicos de la orden de predicadores en horas de la noche visité uno de los atractivos más destacados de Lima el cual tuvo un premio récord Guinness por su complejo de fuentes más grande del mundo en un parque público y la fuente más alta tipo Geyser me encuentro en el circuito mágico del agua ubicado en el parque Reserva el cual se fundó el 27 de julio del 2007 este magnífico parque es uno de los proyectos más grandes que ha realizado la municipalidad de Lima cuenta con tres magníficas fuentes que entremezcan el agua las luces la música y el sonido cuenta con nueve fuentes más de diversas formas e interacciones que sin lugar a duda hacen de este parque un lugar perfecto para visitar y disfrutar de sus atracciones y disfrutar de sus atracciones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con un tiempo estimado de una hora o en carro por casi 24 horas. Cusco es el principal destino turístico de Perú y uno de los más importantes del mundo. En él se encuentra Machu Picchu, que fue declarado como una de las 7 maravillas de la humanidad. Lo importante es que al llegar a este destino, algunas personas se pueden ver afectadas por el mal de altura, o como ellos le llaman, soroche. Para este mal se recomienda el uso de la coca en sus diferentes presentaciones, ya sea masticando la hoja, tomándose un té o hasta en confites. Esta hoja es considerada como sagrada en la cultura inca. Esto es para el mal de altura, ¿no? Para seguro llegando al hotel te van a dar un mate de coca también, que es un té, una infusión. Eso es todo. Su gente vive de legado inca. Muchas personas aún hablan el dialecto quechua. Andrea Huamán, quien conocí en una tienda, se animó a mandar un saludo a los costarricenses en esta lengua. Pero a cambio le solicitó a una de mis compañeras de viaje que debía vestirse con la ropa tradicional y acompañarla en el saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saludos a tu amiga Cintia Muñoz, una cusqueña más de acá. Les invitamos para que vengan a conocer el Cusco, que es muy bonito, que tiene sus ruinas muy bonitas. También hablamos de Machu Picchu, muy bonito. Les invitamos a todos para que vengan acá de Cusco, amigos de Costa Rica. En sus calles es típico ver algunos animales propios de la cultura andina, como lo son las llamas y las alpacas. En el centro de este lugar, las estructuras antiguas también son parte del paisaje. Mi momento en Cusco estaba cada vez más cerca, ya que soñaba con conocer Machu Picchu, aún sabiendo que era un camino muy largo el que me esperaba. En ese momento estoy en Machu Picchu, aún no he llegado a las ruinas, pero les comento que ha sido un día bastante ajetreado. A las 3 y media de la mañana inició mi recorrido. Tomé un autobús, luego un tren de hora y 40 minutos. Ahora estoy acá esperando para abordar mi siguiente bus para poder llegar a Machu Picchu. Es algo impresionante, un poco frío, bastante frío por así decirlo, pero ha sido una experiencia bastante hermosa. Sigan conmigo porque ahí vienen más cosas chivísimas acerca de Machu Picchu. Como anteriormente les comentaba, de Cusco a la estación del tren son aproximadamente dos horas en un autobús. Luego se toma un tren de casi dos horas. Después, otro bus de más o menos 20 minutos para llegar a la entrada de Machu Picchu. Una vez en la entrada, inicia el recorrido hacia una de las partes más altas, donde estaba la casa del guardián. Ahí se puede observar en su máximo esplendor esta maravilla del mundo. Cada uno de sus rincones es un espectáculo paradisiaco a mis ojos. La guía Luz Marina Huamar Chacón me explicó un poco de su historia. Machu Picchu fue descubierto en el año de 1911 por el profesor de historia latinoamericana Jairán Bingham. Pero a este descubrimiento la vamos a denominar el descubrimiento científico de Machu Picchu, ya que gracias a este personaje Machu Picchu fue dado a conocer al mundo. Porque muchos años atrás acá ya habían llegado otros personajes. Machu Picchu es uno de los restos arqueológicos que es original, ¿ya? Original. 70% de todo lo que están observando es original. 30% nada más ha sido restaurado solamente en algunos sectores. Machu Picchu no era de gran conocimiento, no era de común conocimiento del pueblo, porque se dice que solamente sabía de la existencia de acá de Machu Picchu la clase noble. No, Machu Picchu es una palabra quechua compuesta que significa machu, antiguo, viejo, ¿ya? 2,400 metros de altitud, la montaña vieja o la montaña antigua. 2,400 metros de altitud, la montaña vieja o la montaña vieja o la montaña vieja o la montaña vieja. Indudablemente, una de mis mejores experiencias de todos mis viajes ha sido Machu Picchu. Desde este majestuoso e impresionante lugar, me despido de todos ustedes agradeciéndoles su compañía. ¡Gostarriquenos por la vida! Descubre nuestro próximo destino en Código CRI. Gracias. 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 Gracias.